Muy buena gente, soy Barchi. ¡Ahora que no me pidieron nada! Masterconquest con Aracne. Vamos a jugar Aracne ADC. Sabéis que voy haciendo algunos Goals. Los Goals se están yendo un poco de madre. En este caso tocaba Aracne ADC. Es un pick que considero que puede estar bastante viable. Puede estar bastante bien. No es el mejor ADC, desde luego, porque ADC tiene poco. Pero como los asesinos están tan fuertes, pues los aprovechamos para jugar en cualquier lado. Así que sin más, os dejo con la partida a disfrutarla. Vamos allá. Freya esta partida. No sé si deberíamos ni optar por... Por el Starter, ¿eh? Vamos a ir con este Starter. A lo loco. ¡A lo loco, tú! Tendría que haber salido hace un rato ya para poner un Masterarañas, pero bueno. Me molesta que tengan tanta presión ellos. Nosotros tenemos un Sobeck que no está mal, pero no es bueno con este pick. Esto es imposible hacer nada. Es posible que nos puedan hasta invadir ellos si vienen a molestar porque es que una Neza es demasiado buena, tío, para pelear. Odio cuando tienen tanta presión. Por eso me gusta estar con Draco, porque podemos compensar la presión con presión, ¿sabes? Y confío en Draco con Nerland, con un pick agresivo que vaya a reventar, ¿sabes? I believe... Would I don't... I am... Truji, muchas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias, de verdad. Lo bueno es que no saben exactamente contra qué cojones están. Bueno, sí lo saben. Deberían saberlo, pero... Esto se hace muy rápido. Necesitas una flipada viniendo, tío. ¿Qué cojones hace? ¿Tienen que defenderlo otros o sí? Sí, sí, tiene que defenderlo el tío este. Vale, bien, bien, bien. Lo paran bien, lo paran bien. Bien, muy bien. Muy mal invade por su parte y yo subo a level 2, perfecto. Perfecto, voy a denegar experiencia aquí encima. Bueno. Tenemos menos chance de hacer nada aquí, tío. La verdad, o sea... A ver si sube a level mi compi. Ahí está. Es que no podemos hacer... Uy, qué tío, está tarao. Se asusta un poquillo la Freya, pero... Está tarao igual, ¿sabes? Una cosa no quita a la otra. Está muerto el tío, ¿no? Me he puesto delante para hacerle bodyblock y... Bueno, me ha salido caro un poquillo. Aquí en realidad hay un gang más fácil que la hostia, tío. Bueno, aguantar la wave aquí ya está medio bien. No hay que volverse locos. Compi tiene pinta de que quiere volverse loco porque es un sobek. Pero nosotros no nos podemos volver locos. Esto no podemos hacerlo esta vez, por eso, ¿eh? Ah, estoy muerto yo, creo. Sí, creo que salgo bien. Ahora que están peleando aquí muy a lo loco, tío, y... Está saliendo medio bien, incluso. Voy a vaquear aquí, por eso estoy demasiado low. No vale la pena seguir peleando esto. Por ahora no. No vale la pena seguir. Tenemos que sacar esto de fuera, si no... ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Está el mono ahí también, tío. Demasiado daño, tío. Demasiada presión, la gente. Tienes el mejorado. ¿Tienes el mejorado? Joder, pues suerte que lo tenía mejorado. Si no, estaba muerto porque creo que lo tuneaba, ¿eh? Bien. Bien para nosotros. Denigamos exp. ¿Puedo hacer algo contra Sharia en realidad? Estoy bien Tengo que hacer Lo bueno es que está pusheando a saco No tengo ninguna chance de Bueno, digo que no tengo ninguna chance De pelear contra una Freya, pero es relativo Lo bueno es que las telarañas, o sea, las arañas Hacen muy buen bodyblock, lo que voy a subir es el 2-Nor-3 Porque si no le sirve Para Lifeship también Lo que pasa es que tengo que hacer el buffo, tío Tengo un problemilla Necesito hacer el buffo Vale, ya tengo para la Golden Blade En este caso Contra este tío no me voy a hacer la Stone Cutting Porque no... Porque es una puta Freya, básicamente O sea, no tiene sentido hacer una Stone Cutting contra una Freya Está bien la Stone Cutting Pero si consigo la Golden Blade y tal Ya estoy bien Que ya me llega para la Golden Pero me he comprado una potita también Además de la Golden Para tener un poquito más de movilidad ya está A ver Vaya Un poco un gluqui Está muerto el tío este, yo creo Ha fallado muy vasto Pero bueno, ha muerto igualmente Viene el Mono, pero no pasa nada Yo tengo Ulti Así que me largo ahora en cuanto venga Voy a alargar ya, de hecho Me gusta que estén puseando Porque están jodiendo a la Freya Viene puta madre, tío O sea, que puseen todo lo que quieran y más, por favor Esos arqueros están pegando La torre no está pegando, ¿verdad? Llego a tiempo Al menos para dos Vale, a ver La cosa es Ya tengo la Golden Blade Ya puedo pusear fuerte Le saco leve la estatía Así que tengo buen daño Así que ya podemos ir un poquito más a saco Puta mierda, tenía la Ulti otra vez Enemy Ultimate Down He tirado el Bits y todo, tío Para ponerme agresivo Y ha sido muy lento el Bits, tío Ya estoy bien Tengo que comprar más No sé si subirme el 3, tío Me estaba subiendo el 2 pensando Aunque no quería usarlo Pero creo que voy a necesitar Subirme el 3 en realidad Para que dure más, tío Es que necesito que dure más el slow Subir a solo 4 segundos no es suficiente Que dure 6 es suficiente para llegarle Y presionarle a saco El 2 total Sí, la Thundration está muy bien Pero Tiene Bits O sea que tampoco Sirve tanto ¿Veis? Que no es suficiente Por poquito ¿Veis? Por poquito Está liando por ahí un poquillo Parece, ¿no? Bueno, no tanto Qué putada, tío Voy a pushear a saco Porque aquí pierde farm seguro ¡Hola! Mala suerte, tú Qué mala suerte Que no le haya dado ese hit, tío No pasa nada Vale, ya tengo el... Esto y él se está comprando aquí Un montón de Lifesteal Está buscando Lifesteal a saco Yo voy a comprarme una Tóxica ahora, creo yo Tirarme al cuello con la Tóxica Que me da movilidad también Necesito movilidad Saco Y vamos a subirnos el 3, ¿eh? La ulti también me vendría bien Subirme la un poquillo Sube 100 de Power O sea, 100 de daño cada vez Es muchísimo Estoy muerto, tío Me ha matado la puta Isis Tú, me ha reventado Coño Puta ulti del mierda de mono, tío Puto personaje, coño Darle un botón y win Cago en Dios Me han dado 3 CC seguidos Tío, yo sin beat, ¿sabes? No puedo tirar la ulti Cago en todo Como los que Frey ahora Se ha recuperado un poquito Un poquito, no mucho Porque es level 10 Y yo soy 11 ahora Pero se ha recuperado un pelín Porque quería hacer rotación Y presión ahí El mono gasta la ulti ahora al menos Pero, joder Qué asco, tío, en verdad ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Así el Couso Muchas gracias, tío Por ese Prime Muchas gracias por apoyar el canal Thank you so much Se cae el Pose ahora Joder, macho Que va bien, se cae Eso no viene muy bien Joder, macho, ha fallado Vamos a matar a este, por favor Está muerto El tío no tiene escape Ahí está Ahí está, tío What the fuck A ver, pueden morir todos estos Por favor, tío Están a uno de vida Bueno La tía se abrió mucho ¿Quién viene? También vienen las Isis, ¿no? Be careful Está la Isis Está por aquí cerca Va, está yendo por el otro Me preocupa que la Neza ya tiene que estar por llegar El problema es que la Neza ya tiene que estar por llegar En breve A ver si comprarme el puto Aegis Creo que me compraré el Aegis En vez del Blink Tío, que le por culo al Blink Es que el puto mono, tío Es que el Blink es buenísimo para entrar, tío ¿Sabes? Eso es lo único malo Por lo cual, querría tenerlo Por lo cual, querría tenerlo Me va a baquear Que me llegue a parar la Toxic Voy a pillar el Blink Ahora reviento a la Freya en segundos, ¿eh? La destruyo Y al tir este le jodo bastante el healing y eso O sea, es algo uno de vida, ¿en serio? Está muerto Cago en todo Viene aquí el tir Está pegándole a este tío el combo Así que no hay mucho drama de momento Ok Gente, aquí se flipa un montón Pero se pueden ir al pozo también rápido Aquí el otro al menos Espero que haya conseguido algo mientras Porque vamos Ahí viene el otro también Joder, machos Que me paran de venir pesados, tío Tengo que ir a por más daño ahora, supongo Para desintegrar a la Freya más rápido No la consigo matar aún Toxic está bien Da power y attack speed Pero me falta un poquito para desintegrarla Quizá un Crusher o Incluso un Icheibal Ya hemos robado nosotros Porque le he presionado a la Isis Así que no ha podido hacer nada Ya no puedo lanzarme aquí He morrado la bol Estoy contento Ya está Hay que rayarse Yo he presionado a la Isis Para que no pudiera tirar la ulti Y no ha podido Un Executor no me vendría bien No estoy seguro Puede que sí Puede que sí Dios mírate el daño Como deleteo Como deleteo Un segundo lo cojo Si falla el 3 Lo mato O sea que si me compro la pompa ahora Me lo farmeo Así que voy a pillarla Voy a pillar la pompa Para farmeármelo Encima me vendrá bien Contra el mono Así que sí Mejor la pompa Así no necesito tirar el bits Cada vez que me enganche Sino que le meto el 3 Y está muerta Sabes tal cual Pompa pompa Es lo mejor Aquí Ahora mismo ¿En serio tío? O sea que pasa con el puto Tiro este de mierda Tú Esta vez no tenía nada Yo tenía la pompa Así que muerto Se han hecho el portal Al menos solo se han hecho el portal Podrían haber hecho algo más Es la verdad Pero bueno Tiene el mono A ver Ahora ya no Ahora ya no Si tengo el bit Ya no me mata Ahora me lo cargo yo a él Vale Hostia Estoy muerto Estoy muerto Bueno espera A ver si me salva el otro Estoy fuera Estoy fuera El mono no tiene ulti Ahora tampoco lo tiene la freya esa Me gustaría tener solo laner Por eso La verdad es que estamos ganando Sin solo laner Tal cual Ahí está el mono Pero está muy low Ya tengo pompa otra vez Dios Increíble Sol laner Tenemos ahí Bueno Más o menos Más o menos Han muerto muchos de ellos Está bien eso Y me tengo que comprar más daño Pero algo de daño bruto Estoy pensando más en un cruiser Que en un executiner Pero creo que el executiner Me vendrá mejor Para bajar algunos tanques Que si no Me va a faltar ese Ese toque Así que vamos a por el executiner En realidad Aquí va Que hoy haremos la bola Ahora Han dicho que ojal red Tenemos que Tendría que comprar algún war y tal ¿Sabes? Iría bien Ahora tengo un daño De la hostia ¿Eh gente? Pero que flipas Lo bueno es que Freya No ha podido hacer nada Le hemos abusado al early Y si llega late Va a ser una bestia Que nos va a desintegrar Pero si no llega late No hará nada Básicamente Lo bueno es que tenemos Ahora el solo laner Ya que se ha recuperado El tira ha estado rotando Toda la partida Absolutamente Toda la partida Estaba tuñado aquí Para que se muera Al muerto Nice A ver que está pasando Por ahí Se lía ¿Por qué está aquí? Gertide pero ¿Dónde estás metido Como para ayudarte? ¿Sabes? No tengo beat Ni pom para mismo Quiero coger esta pelea Bueno ahora con el mono Sin Sin ulti Si que quiero cogerla Pues de ptea Yo estoy pegando durísimo Con el Executioner Ahora Ready Executioner Puf Daño por un tubo Loco Y ahora King Size Para Para liquidar a la gente Desintegrarlo Ya Oh avanzado Avanzado Tengo pompa No voy a gastar No voy a gastar ¿Para qué? Dios Mejor guardárnoslo ¿No? Y ahora Executioner Ya Cambiamos el Hunter Blessing Por el O sea Executioner Las King Size Hunter Blessing Por las King Size Vamos a tener un daño De la puta hostia Y de último Cambiaré Las botas Por un Asi Quizá Para algo de Lifestyle O quizá incluso defensa Porque me sale el daño Por las orejas Tengo 2,5 de Ataque Speed Tío Me he pasado un poco 2,5 sin activar el 2 Es ridículo Joder Me sale el Ataque Speed Por las orejas Creo que me puedo Puedo prescindir un poco Incluso de la Ataque Speed Bueno No debería poder Me matar aquí Nadie En principio Me voy bien Ok No ha sido una buena lucha Esta Pero es que han matado Al pose otra vez Instant Quiero defender la derecha No quiero que este tío Tire De gratis la derecha Y creo que no la tira Porque es una Freya Si fuera otro pick La tiraría Pero Freya justamente Creo que no Voy muy rápido Pues si la he tirado Ha conseguido tirar La tier 2 Al menos Ahora tendríamos que conseguir Hacer alguna pelea buena Bueno no Porque están liándola ahí También No sé Están pillando peleas En ventaja numérica Y llegan peleando Llevan peleando un año Tío No entiendo On my way El problema es que el puto mono Ya mismo va a tener ahí Si he pegado todo lo que pillo Y ya está Tío Pero Este tendríamos que matarlo Con la ulti Ya Se escapa Buah Vaya Vaya wipe Que hay aquí en medio 40 millones de minions Mírate esto Estaban haciendo el piro Los compis Por eso han peleado Un poco mierda La verdad Que hayan tomado esa decisión Pues creo que puedo prescindir De ataque speed Pero la cuestión Es que me compro Porque Pompas ya tengo Que me va de lujo Pero que más me compro Quizá algo de defensa Un discord Creo que me puede ir bien Para que el mono No me pegue tanto La neza No me pegue tanto El tir No me pegue tanto Hay que ir con cuidado Que Freya Hay que respetarla Si no la respeto Freya me farmea Ahora mismo Que ya quita un montón Tengo que vaquear Es que Me viendo la pota Si veo que ataque speed Tengo Bueno Aún no puedo vendérmelas Tampoco O sea que Aronite No está mal del todo Este ítem Este ítem Es la polla Tío Está un poco roto Quizá me compro eso 75 de power Más la mumen speed Esa cuando caigo Con la ulti Puff Puff Estar guapo ¿Qué ha sido eso? ¡Ustia! Un sub Me ha metido un crítico 400 support What the fuck Creo que quizá Necesito algo de defensa Lo que pasa es que Hemos perdido esta lucha Bueno Aún no la hemos perdido Va a curarme ¿Pero qué es esta fiesta? ¡Loco! ¿Tiro o qué? No, hombre Por si no me vuelve más kill A ver Voy a comprar esto Esto da demasiado daño Me lo voy a comprar Me la juego Usted está muerto el compi, ¿no? Parece Mueren todos, tío Bueno, espérate El otro Uy, ha cogido Una telaraña mía Venga, venid con papi, gente Este está muerto No voy a gastar ni el blink yo Lo cargue el compi Attack fire Si no se marca un golpe y se cure Deberíamos estar bien Lo podría haber marcado tranquilamente ¿Me mata? ¿Pero qué es esta? ¿Qué es esta vuelta, Arao? Joder, lo he matado antes ¿Qué build lleva esa puta enferma? Una puta mierda de Bringer lleva Holy shit Vendré Golden Blade, creo, por... Por un Discord o algo, tío Golden Blade me gusta Pero es que... Necesito defensa Apreme un puto Discord, tío Mar por culo ¿A dónde va? Si me puede matar el puto support, tío Tengo daño de sobras, tío Como para reventar Ahora lo que pasa es que pego lento, tío Un poco más lento Vaya, no pego ni lento Si no activo el 2 no pego tan rápido Pero os queda igual Pues macho, pueden dejar de hacer mierda, tío ¿Por qué se suicidan? O sea, ahora tenemos que hacer nada, tío ¿Sabes? Vamos a hacer aquí algún piqueo Aquí ¡Que tira la puta ulti, tío! No sé quién le va a dar No me lo creo, hombre Ven para acá Me vuelvo loco, pero me lo cargo No se iba a escapar A ver, tengo builds todavía para el mono Importante No he gastado nada Y ya está Va, vamos a atacar Toma los caras limpios Lentísimo Es la única diferencia Pero va, mucho mejor así Tengo la pompa en breve Ya está el tira ahí esperándome Ahí al lado del muro Holy shit What a canteo Pues nada, blink Muy buena La verdad es que es súper bien Blink Su puta madre, tío El puto Discord ese más jodido No quería tirar el bitch Y luego ha caído justo la ulti el mono Vale, se mueren ellos, creo Dios, qué daño ha hecho What the fuck Lo ha metido en uno de 900 sin querer ahí Y lo ha untado Joder, tío Qué putada Encima mi Discord no ha tuneado a la gente suficiente ¿O qué? Muerto de milagro, ¿eh? O de desgracia mejor Pero de milagro, pero Se ha cagado bastante el pavo Se muere casi ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué es esta mierda? Que se mueren ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Bueno, no pasa nada No había visto nada, gente Vamos a hacer la gol Y ya está Menos mal que ya la habían gastado todo Lo que pasa es que yo tendría que haber sobrevivido Si sobrevivía yo, tío Tendría que haber tirado el bitch del tirón Y ya está Mala mía, mala mía Espera un segundo Digo, no tiro bitch en un puto Discord Y ya Después del Discord Ha venido la ulti el mono Y ya estaba apretando al 4 Yo estaba apretando al 4 Después del Discord Pero claro Ha venido la ulti el mono He tenido que cambiar de tecla Y ya no me ha dado tiempo A tirar las dos cosas a la vez Porque me han hecho Me han explotado Vaya Hace mucho daño Me han explotado Aquí me están viendo Lo sé que me están viendo Pero No me importa Necesito comprarme la poción Y me compré la de defensa Tal vez Porque La de daño No la necesito En realidad Daño tengo por un tubo Ya Ok Bueno Aunque más daño No está mal tampoco Vamos a por la de daño Va On my way Gente On my way Así deleteo más rápido A la gente Me cago en todo Ven para acá Hombre Soy rapidísimo Loco Lo caro que ya está Tiro el beat Tío No quería tirar el beat Pero es que quiero matarlo Y al final se me va a escapar Porque tendrá la ulti No sé si tenía la ulti Creo que sí Esto huele mal Ok Ok Muerto Solo queda Isis Isis si viene La destruimos Estoy mirando Soy el que más DPS hace Pero tengo que mirar Tío ¿Sabes? No sé Si no Se lo van a hacer de gratis Nos lo pueden robar Super free esto ¿Sabes? Vale Es el del minuto 30 Es un buen fire Este La verdad Que es un buen fire Vamos a comprar activos Poción de daño Y uno Cáliz Y unas pocioncillas También para tener sostén Vamos a ello ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Y más Muchas gracias Tres mesazos Tío Muchas gracias Para ver el canal Vamos muy fuertes Tío Vamos Vamos muy fuertes 60 Uy Ese tío Ese tío No me jodas Toma ¡Oh! ¡Cate es loco! Viene el mono Va a buscar una ulti Que es seguro No tengo Blitz Bits Dentro de 30 O sea 40 bits Tengo que tirar la ulti Muy rápido Tengo ese rápido Con la ulti Y ya está Vale Han hecho un glitch ahí Ahora es el momento De atacar aquí Perfecto Perfecto Cae esto Que también Lo otro Vale, vale Dos fennies down No ha sido el mejor Engated tier este Ok Ok, no han podido llegar a mi Perfecto Va, vamos muy bien Eh, tendríamos que atacar a la izquierda Buah, se le dio la pinza al compi Dios ¿Qué es ese daño, loco? Como un niño Uy, mierda Que me muero A ver si me da la ulti Deisis Puc, 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 puc Tengo que echarme las funciones Está uno de vida el petán Bueno He finiciado yo He finiciado yo Bueno, victoria Victoria Joder Ha sido dura la puta partida Me cago en la ley Leche, tío Holy shit Vaya daño Vaya carrazo Vaya todo Pero bueno Qué dolor Qué dolor A ver qué más A ver qué más A ver las estarse un poquito Porque es que he hecho polvísimo Yo no sé qué daño he hecho Pero Descomunal, eh 39.000 Tampoco tanto Tampoco tanto 39.000 No ha sido Tampoco el El mayor damage Que hemos llegado a hacer Pero bueno Está muy bien Con una aracnea de C Joder 31.000 mitigado también Está muy bien Comprar ítem de defensa Es importante Comprar la pompa Ha sido la clave Para farmar No sapré Y ya está GG Gente GG Lo perdí Lo perdí Y ya está